Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 15 de agosto de 2018 y esta es la información. Entrega el gobernador Marco Mena el Premio Estatal de la Juventud en las categorías académica, científica y tecnológica, social, de integración, emprendedurismo, política y expresiones artísticas. Remitió al Ejecutivo al Congreso del Estado Ternas para elegir a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Miles quedaron maravillados con tapetes y alfombras de flores y acerrín multicolor creadas por manos guamantlecas en la noche que nadie duerme. En los deportes, adiós a la Champions. Guillermo Ochoa fue titular en la derrota del estándar nieja ante el Ajax y quedan eliminados por global de 5-3. En la información nacional, continuarán temperaturas superiores a 40 grados al norte del país, así lo alertó el Servicio Meteorológico Nacional. Y en la información internacional, tercera cumbre intercoreana tendrá lugar en septiembre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos una vez más a esta, la primera emisión de Ahora Noticias, en donde en los próximos minutos le tendremos de información más sobresaliente del ámbito estatal, nacional y internacional, así como la cultura y los deportes. Soy Pepe Hernández y a nombre de mi compañera Carla Chumaceo, quien es titular de este espacio, también le hacemos la invitación para que se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Recuerden, en Facebook estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala y en Twitter, a través de la cuenta arroba Tlaxcala Ahora, vamos a estar muy contentos de recibir en esta mañana todos sus saludos, comentarios y quizás también sus sugerencias. Y por supuesto, pues vamos a arrancar este programa antes, haciéndole la invitación para que se ponga en contacto con nosotros a través del teléfono, presten mucha atención, el 4661547. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuevamente en esta mañana tenemos regalos para ustedes y son dos discos, ¿sí? Dos discos más que se van. De Carlos Rivero, como estamos observando en estos momentos, este disco, el último que sacó en vivo y además está autografiado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Además de marcar al 4661547, bueno, pues tienen que hacerlo a partir de este momento y hasta las ocho y media. Decir que quiere este disco y dejarnos sus datos, su nombre completo y un número telefónico. Al final de este programa vamos a realizar una rifa y solamente sacaremos dos papelitos ganadores quienes se llevarán este disco. Así que, pues a partir de este momento ya comuníquese con nosotros, 4661547, muy importante para quienes resulten ganadores y ya quienes también ya ganaron. Bueno, pues tendrán que venir por este disco el día de mañana, jueves a las dos de la tarde, aquí a las instalaciones de Corazid. Así que estén muy pendientes porque si no resulta ganador en esta emisión, tendremos más sorpresas y regalos más adelante en las diversas emisiones. Y bien, ¿qué le parece si arrancamos con la información? Y bueno, pues precisamente el día de ayer el gobernador Marco Mena encabezó la entrega del Premio Estatal de la Juventud en diversas categorías. Esto con la finalidad de reconocer a jóvenes talentosos tlaxcaltecas. Jóvenes comprometidos con su estado y orgullosos de Tlaxcala y su historia, así describió el gobernador Marco Mena a los ganadores del Premio Estatal de la Juventud 2018. En patio central de Palacio de Gobierno, Marco Mena reconoció el trabajo de siete jóvenes que por sus acciones sociales y trabajo científico ha destacado en el plano nacional e internacional. Sean ustedes voz de miles de jóvenes que quisieran tener su rol y su visibilidad y hablen bien de Tlaxcala. Hablen en positivo de nuestra historia. Siéntanse orgullosos de quienes somos, porque al hacerlo podrán transmitir ese sentimiento. Y lo que necesitamos es que así como tenemos buenos números, que deben ponerse en balance también con los problemas que reconocemos, presentemos el ánimo y entusiasmo que nos da el orgullo de ser tlaxcaltecas. El gobernador Mena resaltó que su compromiso contribuye al crecimiento de Tlaxcala en diversos ámbitos, uno de ellos, el económico, que a la fecha presenta indicadores positivos. Nunca en la historia en Tlaxcala había habido 100.000 empleos formales. No solamente los alcanzamos, sino que el último dato ha confirmado que sigue creciendo el número de empleos formales en Tlaxcala. Es una buena noticia. Y es una buena noticia en términos particulares porque no todos los estados en el país están creciendo. Algunos, al revés, están perdiendo empleo. No solamente se están manteniendo en los números económicos que tenían el año pasado. No está ocurriendo así con nosotros. Tenemos también atención a jóvenes con nuestro nuevo sistema estatal de becas. Nunca habíamos tenido un sistema estatal de becas de este tamaño. Marco Mena estuvo acompañado de su esposa Sandra Chávez Ruelas, presidenta del sistema estatal DIF. Los galardonados en este año fueron Daniela García en la categoría Compromiso Social, Mario Grande por Discapacidad e Integración, Betty Briones por Aportación Política y Democracia, Gustavo Nava en el área de Ciencia y Tecnología y Jesús Rogelio III Paredes en Expresión Artística. Además, reconocieron a Emanuel Tepal por logro académico y a Alexandra Hernández por ingenio emprendedor. Ambos se encuentran fuera del país al desarrollar proyectos de trascendencia para Tlaxcala. Adán Morales, Ahora Noticias. Y son siete de la mañana con cincuenta y dos minutos y vamos a hacer en estos momentos desde temprano contacto vía telefónica con nuestro compañero Adán Morales porque él tiene los detalles de la noche que nadie duerme, suscitaba precisamente en esta madrugada allá en Huamantla. Y, Adán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y, bueno, pues, ¿qué raporte nos tienes al respecto? Gracias, José de Jesús. Buenos días, auditorio. Así es, comentarles que fue una noche extraordinaria para el turismo local, nacional e internacional, ya que se vivió una de las expresiones artísticas más representativas de Tlaxcala con la elaboración de tapetes de acerdín en la noche que nadie duerme en Huamantla. Comentarte que desde las seis de la tarde de ayer martes comenzaron los preparativos. Familias enteras y vecinos minuciosamente cuidaron cada detalle para crear verdaderas obras de arte. La fe es la que los mueve, la que mueve las manos de los artesanos. Tuvimos la oportunidad de platicar con alguno de ellos y nos compartieron que agosto es la fecha más esperada del año para ofrecerle a la imagen de la Virgen de la Caridad ofrendas a través de monumentales alfombras. Para algunos los tapetes representan una forma de agradecimiento a la imagen por un año más de vida y salud. Para otros es cumplir una manda por un favor recibido. Este año, José Auditorio se confeccionaron más de ocho kilómetros de tapetes en 45 calles del Pueblo Mágico. El momento cumbre arrancó a la 1.30 de la mañana cuando las campanas anunciaron la salida de la Virgen a las calles encabezados en la procesión por el obispo de Tlaxcala. Julio César Salcedo. Cientos de turistas acompañaron el recorrido a pesar de la lluvia que cayó. Esto no fue un impedimento para demostrar su fe y por qué no admirar tan maravillosas obras de arte. Cada año los artesanos de Guamantla se esfuerzan para mostrar diseños únicos en la noche que nadie duerme. Conscientes de que solo dura unos minutos al paso de la Virgen, pero señalan que vale la pena, pues es una satisfacción que la imagen pise el acerrín que fue confeccionado con tanto esfuerzo y esmero. Pues así las cosas en esta festividad que ha trascendido fronteras. Una noche donde literal nadie duerme. Todos terminaron la belleza de los colores, las calles decoradas con cientos de luces, festones y flores. Hasta aquí mi reporte, José Auditorio. Buen día. Perfecto. Muchísimas gracias, Adam, por este reporte. Nos estamos saludando más adelante. Que tengas excelente día. Buen día. Y bien, Auditorio, nosotros vamos a continuar con más información de otros temas. El Ejecutivo del Estado envió al Congreso local dos ternas de profesionales para elegir a la pareja de magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en apego a las facultades que le confiere la Constitución Política de Tlaxcala. Las propuestas remitidas por el Ejecutivo Estatal se conforman por la terna femenina de María Isabel Pérez González, Teodora Popócar Nava y Noemí Nopal González, mientras que la terna masculina la integran Marcos Tecuapacho Domínguez, Javier Caporal Rodríguez y Pedro Sánchez Ortega. De estas ternas, presta mucha atención, el Congreso del Estado habrá de designar a la magistrada y magistrado que conformarán el Tribunal de Justicia Administrativa. Al entregar la terna al Congreso local, el Ejecutivo del Estado incluyó la documentación que justifica que los profesionales propuestos satisfacen todos los requisitos de ley con base en el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, 121 y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Y ya son 7 de la mañana con 55 minutos, tiempo de recibir aquí en el estudio a nuestra querida compañera Aislet Lira con el pronóstico del tiempo. Ais, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué información nos tienes esta mañana? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días. Buenos días para todo el auditorio. Una mañana con lloviznas y un poco fría y así continuará el resto del día. Bueno, pues adelante con la información. Vamos con la información del clima para este miércoles en nuestro país. Ya tenemos nuestra imagen satelital. La onda tropical número 28 se aproxima a la península de Yucatán. Está ingresando por el mar Caribe y esto generará zonas de inestabilidad, así como también ingreso de humedad y generación de tormentas. Además, hay una zona de inestabilidad al ingreso de nuestro país. Esto debido al evento de mar de fondo que se desarrolla ya en el Pacífico. Esto generará un oleaje de 2 a 3 metros de altura desde las costas de Baja California y afectará todo el Pacífico hasta Chiapas y Oaxaca, generando ingreso de humedad y aire cálido y también favoreciendo el potencial de tormentas, todas acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas en nuestro país. Para la Ciudad de México se prevé el cielo mayormente nublado para esta mañana, despejados tal vez para el mediodía, pero nuevamente el regreso de los nublados a partir de las 13 horas con bruma a lo largo de la mañana, una temperatura cálida máxima de 25 grados, mínima de 12 y potencial de tormentas puntuales fuertes para la Ciudad de México que pudieran venir acompañadas de caída de granizo. Para el Estado de México se prevé también cielo mayormente nublado con tormentas puntuales muy fuertes, algunos despejados para el mediodía, una temperatura mínima de 7 grados, máxima para hoy de 22 a 23 grados para el Estado de México. En Hidalgo mismas condiciones, cielo parcialmente nublado, algunos despejados para el mediodía, nuevamente nublado después de las 14 horas, una temperatura máxima de 19 grados, mínima de 11, un descenso marcado de la temperatura principalmente para la tarde y también el potencial de chubascos de corta duración. Para el Estado de Puebla también cielo medio nublado el día de hoy, algunos despejados por la mañana hasta después del mediodía, nuevamente nublado a partir de las 14 horas con una máxima de 23 a 25 grados, mínima de 12 grados Celsius y también se prevén intervalos de chubascos con tormentas puntuales a lo largo de la tarde y también gran parte de la noche. Aquí en nuestro Estado de Tlaxcala tendremos un cielo parcialmente nublado la mayor parte del día, algunos despejados por las 11 de la mañana, sin embargo, continuarán nublado a partir de las 13 horas con una temperatura mínima de 12 grados, máxima de 22 y tenemos potencial de tormentas por la tarde a partir de las 15 horas, mismas que se extenderán hasta la madrugada de este miércoles, así que sal muy bien abrigado y bien equipado de casa, no olvides tu paraguas para que la lluvia no te sorprenda. Muy buenos días, Pepe, más adelante la información al interior de Tlaxcala. Excelente, Ais, más adelante nos saludamos, buen día. Buenos días. Y vamos a más información ahora del ámbito internacional, es que precisamente continuarán las temperaturas superiores a los 40 grados en el norte del país, así lo informa el Sistema Meteorológico Nacional. Varios estados del norte del país continuarán con temperaturas superiores a 40 grados, alertó el Servicio Meteorológico Nacional. Indicó que se prevén temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en Baja California y Sonora, así como de 40 a 45 en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras que en regiones de Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las temperaturas irán de 35 a 40 grados. Y es tiempo de Ahora Divisas, tiempo de conocer el mercado cambiario, en donde le informamos que este día el dólar se compra a 18 pesos con 40 centavos y a la venta 19 pesos con 20 centavos. En cuanto al euro se refiere, bueno, pues a la compra están 21 pesos con 61 centavos, mientras que a la venta 21 pesos con 65 centavos. Sabemos que información esta puede ser de su utilidad. Y también recibimos con mucho gusto en esta mañana de miércoles a nuestro compañero Manuel Águila con la información deportiva. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pepe Hernández, amigos de Ahora Deportes? Pues ya, de hecho, estamos en el primer bloque deportivo, información internacional, sobre todo para el portero mexicano. Bueno, perfecto, sobre todo porque, bueno, pues hay mexicanos que están y estaban buscando su pase a la Champions League. ¿Qué pasó con Memo Ochoa? Pues se le terminó el sueño al equipo de Memo Ochoa, el estándar de Liega, sobre todo porque venían jugando de buena forma, pero se terminó el sueño de la Champions League. Esto luego de perder en el juego de vuelta 3 por 0 ante el equipo del Ajax. Y déjame comentarte que en el duelo de Deida, el estándar sacó un importante empate de 2 por 2 que mantenía viva la esperanza de seguir en el camino de la Champions. Sin embargo, en casa, los holandeses impusieron las condiciones desde el principio, dejándose en opción al conjunto mexicano que tuvo participación en los dos duelos. Y bueno, ahora esperar lo que pueda hacer el equipo de Memo Ochoa, que lamentablemente queda fuera de toda posibilidad de estar en la Champions League. Bueno, pues una pena, sobre todo porque Memo Ochoa, un portero que lo hizo bastante bien en el Mundial, se merecía esta oportunidad, una gran vitrina como la Champions. Sin embargo, me parece, Manuel, y tal vez tú me lo corroborarás, habrá buenas nuevas próximamente para Memo. ¿Se dice que puede cambiar de equipo? Se dice que pueda cambiar de equipo. Todo está en las negociaciones que se puedan dar en las próximas horas. No han dado la declaración oficial hasta que uno de los dos, tanto el equipo, tanto el jugador y también el equipo que desea llegar. Que es el Napoli, ¿verdad? ¿Perdón? Que es el Napoli. Así es, el Napoli. Entonces, tendrían que esperar esas negociaciones. Pero bueno, ahora lo que queda por esperar para el equipo del estándar, Die Liga y Memo Ochoa, bueno, será sin duda enfocarse ya a la Europa League. Bueno, pues precisamente estaremos muy pendientes de lo que suceda con Memo Ochoa y también con lo que suceda hoy, mi querido Manuel, ayer comentabas el partido muy importante de este día, la Supercopa de Europa. Así que tenemos mucho fútbol y mucha información y nos estamos saludando más adelante. Así es, más adelante tenemos información estatal e internacional. Gracias, Manuel. Buenos días. Buenos días. Y bueno, auditorio, nosotros vamos a hacer una pausa. Antes le queremos nuevamente hacer la invitación para que se ponga en contacto con nosotros al 4661547. 4661547, recuerden, tenemos regalos para ustedes, dos discos autografiados de Carlos Rivera, de su último material discográfico. Lo único que tiene que hacer es comunicarse a esta línea telefónica, dejarnos un nombre completo, un número telefónico que quiere este disco. Y recuerde, tenemos hasta ocho y media para recibir todas sus llamadas. Así que, todavía está tiempo, avísele a quien más quiera, quien sepa que es fan, sobre todo de Carlos Rivera, para todos los riveristas, pues es una gran oportunidad para llevarse este disco que realmente está muy bueno, no es en vivo y es de nuestro paisano Carlos Rivera. Y con este auditorio vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos en unos instantes más. Más adelante. El gobierno del Estado respalda el talento de jóvenes tlaxcaltecas, confirma a Marco Mena en reunión con los integrantes del séptimo Parlamento Juvenil. Inauguran tienda de autoservicio en San Luis Teolocholco. Su instalación genera más de 100 empleos directos e indirectos, reporta Sedeco. ¿Sabe usted qué es y cómo funciona el Seguro Popular? Hoy se lo diremos en nuestra sección Bienestar. Ya son ocho de la mañana con seis minutos. Agradecemos muchísimo que continúen sintonía con nosotros a través de la señal de Tlaxcala Televisión en nuestras diversas frecuencias radiofónicas en esta mañana de miércoles. De la misma forma, queremos agradecer muchísimo que nos acompañe desde temprano el maestro Ignacio Ibarra López, investigador del Colegio de Tlaxcala. Nos van a comentar e invitar respecto a un encuentro bastante interesante, Encuentro Internacional de Usuarios de Estata en México 2018. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien. Agradezco la invitación. Venir el día de hoy a invitar a todos tus televidentes a un evento que la verdad llevamos un año organizando en el colegio, junto con los representantes de este software estadístico. comentarte que es un paquete que nos permite hacer una serie de cálculos estadísticos, y que por vez primera acá en el Estado se ha traído este encuentro en el cual participa gente de diferentes procedencias. Tenemos gente de la India, tenemos gente de Estados Unidos, tenemos obviamente gente de México, va a estar gente de Colombia, Costa Rica, etc. Y para nosotros ha sido un orgullo el que el Colegio de Tlaxcala haya podido organizar desde el principio y estar presente precisamente en este trabajo. Porque es importante el encuentro. Claro. Sobre todo este software. No, principalmente porque la mayoría de los que hacemos, trabajamos temas de economía, de política, de políticas públicas, de planeación, evaluación, siempre necesitamos datos, necesitamos conocer desde los diagnósticos hasta los procesos de evaluación. Y por esa razón, el obtener datos y procesarlos de la manera adecuada, nos permite generar los diagnósticos más adecuados, pero adicionalmente, las políticas públicas más certeras para resolver problemas sociales. En ese sentido, el Congreso tiene dos días, y el segundo día está específicamente diseñado para el uso del software en el tema de política pública. Por los temas que nos está comentando, por la dinámica, quizás creíamos que va dirigido específicamente hacia un sector o pueden ir público en general. Mira, es público en general, aunque sí hay que comentar que necesitan ser personas que tengan conocimientos en estadística, que tengan gusto por el tema de la computación, en particular por el uso de un software para vincular la parte estadística. preferentemente son de formación en economía, matemáticas, ciencias políticas, relaciones internacionales, pero, digamos, la invitación está abierta, ¿no? Sí hay que comentar que es un software especializado, hacedores de políticas públicas, consultores, ¿no? Muy bien. Finalmente, para quienes están interesados, algún número telefónico, si puede recordarnos nuevamente las fechas, el horario, y si tienen que tener algún requisito en específico para poder asistir. Bueno, tenemos una página de internet que es muy fácil acceder y ahí está toda la información, es www.eusmex2018.com. Igual lo pueden googlear y encuentran encuentros de usuarios en México, en Tlaxcala. Y hay que hacer un preregistro, ahí la página tiene el formato para hacer precisamente ese preregistro. Y también, si gustan, pues pueden acudir al colegio, estar en contacto con nosotros. Mi correo electrónico es ignacio.ibarra.coldx.edu.mx y pues estamos para servirles. Ahí tienen la mayor información. Sí, sí, sí. Bueno, pues queremos agradecer muchísimo que nos acompañara esta mañana Ignacio Ibarra López, investigador del Colegio de Tlaxcala. Ya lo sabe, tiene una cita estos días en el Encuentro Internacional de Usuarios de Estata en México. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Gracias. Vamos a continuar con más información en temas internacionales. La tercera cumbre intercoreana tendrá lugar y fecha en el mes de septiembre. Las dos coreas acordaron celebrar una reunión cumbre en Pyongyang el próximo mes, según señalaron fuentes norcoreanas. En los diálogos intercoreanos de alto nivel celebrados este lunes en el lado norte de la aldea de la tregua de Panmunjom, que separar la comuna del país. La delegación de la UNA, que separa a las dos coreas esenciales de la predef Wagner, que separa a las dos coreas, se acordó celebrar una reunión cumbre en Pyongyang el próximo mes. La delegación surcoreana estuvo liderada por el ministro de unificación, Cho Myung-gyong, y su homólogo norcoreano fue Ri Song-ho, presidente del Comité para la Reunificación Pacífica de la Patria. Asimismo, se dio a conocer que los dos lados acordaron también celebrar una cumbre intercoreana en Pyongyang en septiembre, sin embargo, no se anunció una fecha precisa. La cita supondrá la tercera de su tipo entre el presidente surcoreano Moon Jae-in y el presidente del Comité de Asuntos de Estado norcoreano Kim Jong-un, tras una el 27 de abril y otra el 26 de mayo. Esta representará también la primera vez en más de una década que un presidente surcoreano visitará Pyongyang para una cumbre. Tras la cumbre histórica celebrada en abril en Panmunjom, Moon y Kim adoptaron la declaración de Panmunjom, en la que acordaron trabajar hacia la desnuclearización completa, suspender los actos hostiles entre sí y ampliar los intercambios transfronterizos. El juez Brian Cogan decidió que el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán sea celebrado en la Corte Federal de Brooklyn, pese a las peticiones de la defensa para trasladarlo a otro lugar a fin de minimizar el despliegue masivo de medidas de seguridad. En una audiencia preliminar en que Guzmán compareció y en la que estuvo presente su esposa Emma Coronel, el juez Cogan, decidió que el juicio, programado para iniciar el próximo 5 de noviembre, continuara donde se han celebrado las audiencias anteriores. La defensa había argumentado que el traslado de Guzmán, quien actualmente está detenido en una prisión de alta seguridad de Manhattan hacia la Corte de Brooklyn, supone un despliegue de seguridad que afecta la imagen del acusado. Cada traslado de Guzmán requiere el cierre temporal de la circulación del puente de Brooklyn, así como el uso de helicópteros, entre otras medidas de seguridad que alertan al público del potencial peligro del acusado. El número de muertos por el derrumbe de un puente de la autopista A10 en Génova, noroeste de Italia, aumentó a 22, mientras los cuerpos de emergencia buscan más víctimas entre los escombros. Se trata de un tramo de 100 metros del puente Morandí, que cayó por causas aún desconocidas y habría alcanzado a unos 30 vehículos, por lo que se buscan víctimas y sobrevivientes. La cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas. El viceministro de Transporte, Eduardo Rixi, informó que son ya 22 las personas fallecidas, seis heridas con gravedad y varios con lesiones de diferente consideración. El ministro de Infraestructuras de Italia, Danilo Toninelli, reconoció en un mensaje de Twitter que las consecuencias del suceso se perfilan como una inmensa tragedia. El puente tiene una longitud de un kilómetro, altura de 90 metros, fue construido en los años 60 y recientemente habría sido objeto de mantenimiento. Sol es un automóvil ruso que utiliza paneles solares en vez de combustibles tradicionales para ser un medio de transporte ecológico e innovador. Sus creadores, ingenieros de Politec Solar, explicaron a Sputnik cómo funciona su vehículo y qué futuro le espera la industria de vehículos eléctricos. El ingeniero del proyecto, Artyon Lebedev, señaló que la batería que se utiliza en este diseño es de ion de litio y se parece a las que se utilizan en los portátiles, pero de mayor tamaño, agregó el experto. Una vez que la energía llega a la batería, ésta se transmite al motor durante el proceso de frenado, una parte de la energía regresa a la batería. Además, el vehículo es capaz de cambiar la inclinación de los paneles para recibir la mayor cantidad posible de rayos solares. El diseño es bastante inusual y se debe al uso de paneles de grandes dimensiones, entre los dos pontones hay un espacio. En uno de ellos se ubica el piloto, mientras que en el otro se encuentran todos los controladores. Haití analizará una posible reforma al sistema judicial, a fin de adecuarlo a las necesidades de la sociedad actual. El Comité de Justicia, Seguridad Pública y Derechos Humanos será el encargado de revisar el Código Penal, la Ley de Asistencia Legal y el Código de Procedimientos Criminales vigentes, para llegar a una actualización en 2019. El presidente de la Corte Suprema del Perú, Víctor Prado, informó que por lo menos 14 de los 34 distritos judiciales serán evaluados por presunto tráfico de influencias e irregularidades, como aceptar sobornos del crimen organizado. La declaración incluyó delitos que también se cometieron en el caso de corrupción judicial en la ciudad El Callao. 8.15 de la mañana, es momento de conocer el pronóstico del clima para este miércoles en el estado de Tlaxcala. Cielo parcialmente nublado la mayor parte de este día, con algunos despejados por ahí de las 10.11 de la mañana. Hay un poco de ambiente cálido, una máxima de 22 a 23 grados para hoy en nuestro estado, una mínima de 12 grados y tenemos potencial de lluvias para esta tarde y gran parte de la noche. Al norte, en Tlaxco, Atlangatepec y los municipios cercanos, cielo mayormente cubierto para este día, un descenso marcado de la temperatura principalmente por la tarde y gran parte de la noche. Lluvias con intervalos de chubascos a lo largo del día a partir de las 12 horas, con una temperatura máxima de 20 grados, mínima de 9 grados para el norte de nuestro estado y también se prevén bancos de niebla, matutinos y nocturnos. En Calpulalpan y los municipios cercanos, Najativitas, Huelloslipan y la región, se prevé también cielo mayormente cubierto, algunos despejados para el mediodía, nublado nuevamente por la tarde con una temperatura mínima de 11 grados, máxima de 21 y se pudieran presentar algunos chubascos de corta duración. En el centro del estado, aquí en la capital de Tlaxcala, Apisaco y los municipios cercanos, se prevé cielo mayormente nublado, algunos despejados para esta mañana con ambiente cálido, temperatura máxima de 21 a 23 grados, mínima de 9, descenso de la temperatura principalmente para la tarde, así como también lluvias con intervalos de chubascos de corta duración, todo esto a partir de las 15 horas y hasta las 21 horas de este miércoles, con nublados importantes por la tarde. Al oriente, Paraguamantla, El Carmen, Tequequitla, Copiaxla y la región, cielo parcialmente nublado, algunos despejados para esta mañana, un ambiente cálido, sin embargo continuará la baja de la temperatura con valores de 9 grados, sensación térmica de 5, bancos de niebla principalmente para Copiaxla y Citlaltepec, una máxima de 21 a 23 grados en esta región y también se van a presentar lluvias a lo largo de esta tarde y gran parte de la noche. Al sur, en Ixtacuixla, Zacatelco, San Pablo del Monte, un poquito de más calor principalmente para San Pablo del Monte y también para Zacatelco, cielo parcialmente nublado, nublados importantes a partir de las 14 horas, con una máxima de 22 a 24 grados, mínima de 11 grados y también hay potencial de tormentas fuertes en esta zona, todas acompañadas de actividad eléctrica. Atención para Panotla, en las zonas altas se prevén bancos de niebla y lloviznas dispersas a lo largo de esta mañana y también por la tarde la información del clima, sal muy bien abrigado, lleva contigo un paraguas para que la lluvia no te sorprenda. Sígueme en Twitter, arroba y sordas para estar en contacto con toda la actualización del clima para este miércoles, recuerda que el asfalto está mojado, reduce tu velocidad, obedece el señalamiento vial, obedece los semáforos, el peatón es primero, bajale dos rayitas, una breve pausa y continuamos. 8 de la mañana con 20 minutos, ya estamos de regreso en esta primera emisión de Ahora Noticias, muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros, todavía tenemos mucha información que presentarle y por supuesto hacerle la invitación porque ya solamente quedan cerca de 10 minutos para que cerremos llamadas, esto para que usted pueda participar por los discos de Carlos Rivera, recordemos en esta mañana de miércoles tenemos dos de su disco Yo Vivo, además están autografiados y solamente vamos a recibir llamadas hasta las ocho y media a la línea telefónica 46-615-47, lo único que tiene que hacer es marcar esta línea, dejarnos su nombre completo, un número telefónico y decirnos que quiere este disco al final de esta emisión, vamos a hacer un sorteo y solamente dos boletos serán los ganadores, así que participe con nosotros y avísele a todos los riveristas que conozca para que se lleve en este disco una gran oportunidad que les ofrece Ahora Noticias. Y bien, pues también recordarles que quienes resulten ganadores, el día de mañana les vamos a entregar estos discos, el día de mañana jueves, así que muy pendientes para quienes ya ganaron y para quienes van a ganar, el día de mañana será precisamente el momento en el que les entreguemos los discos de Carlos Rivera que justamente estamos viendo en estos momentos en pantalla, así que aproveche, todavía tiene minutitos para participar al 46-615-47. Vamos a continuar con más información y precisamente vamos con información del gobernador Marco Mena porque asistió a la tradicional noche que nadie duerme en Guamantla, donde admiró los tapetes y alfombras de acerrín y flores que como cada año realizan los artesanos y pobladores locales en honor a la Virgen de la Caridad. Acompañado por su esposa Sandra Chávez Ruelas, Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el gobernador Mena apreció el proceso de elaboración de las alfombras y convivió con las familias tlaxcaltecas, así como visitantes locales y extranjeros que se dieron cita en el Pueblo Mágico para disfrutar de la festividad. Posteriormente, Marco Mena recorrió las principales calles de la demarcación hasta llegar al atrio de la Basílica de la Caridad, donde también se confeccionaron tapetes alusivos a la fecha y finalmente también degustó de los antojitos típicos de esta región y justamente pues estamos viendo las imágenes en pantalla. Si usted nos sigue en radio, bueno pues tenemos que decirle que son hermosos estos tapetes que el día de ayer pudimos disfrutar y también en la madrugada de hoy, en la noche que nadie duerme. Y vamos a continuar con más información precisamente de las actividades del gobernador Marco Mena porque el día de ayer también sostuvo una reunión con los integrantes del Parlamento Juvenil. Aquí le presentamos los detalles. Al reunirse con integrantes del séptimo Parlamento Juvenil 2018, el gobernador Marco Mena enfatizó que su gobierno tiene la actitud de escuchar y retomar las propuestas que jóvenes diputados presentaron ante el Congreso local en el marco del Día Internacional de la Juventud. Marco Mena destacó que sus iniciativas tienen coincidencias con el plan de gobierno para elevar la calidad de vida de los tlaxcaltecas. Muchos de los puntos que ustedes trataron, no tengo duda, serán motivo de agenda pública en los próximos meses y seguirán siéndolo durante los próximos años, motivo de acción de gobierno estatal, estén seguros de ello. Los jóvenes que buscan participar en el ámbito público deben no solamente encontrar los espacios, sino también lograr efectos de ese entusiasmo y de ese talento. Y para eso, el gobierno puede ayudar a que se encuentren caminos, a que logren ustedes sus objetivos a favor de mucha gente. Los convocó a continuar con el impulso a las acciones de mejora en su comunidad, en tanto que su administración fortalecerá el sistema estatal de becas para crear más y mejores oportunidades de desarrollo para los jóvenes en Tlaxcala. Vamos a seguir incrementando el sistema estatal de becas, no solamente en montos, sino también en características. Y vamos a aprovechar todas las posibilidades que tengamos para que podamos respaldar el apoyo al talento de los tlaxcaltecas. Recientemente estuvo aquí el embajador de China en México y con él platiqué este propósito de que estudiantes tlaxcaltecas pudieran estudiar en China. Tenemos ahora becas para poder estudiar grado en China y nosotros tenemos que aprovecharlas. Como país tenemos que diversificarnos. Durante el encuentro en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, los diputados juveniles tuvieron la oportunidad de presentar al gobernador las iniciativas de decreto que trabajaron en el Congreso Estatal. Entre ellas destacaron mejorar los sistemas educativo y de salud, acciones a favor del medio ambiente y mayor apoyo a jóvenes emprendedores, entre otros temas. La iniciativa que presenté va encaminada a la modificación del artículo séptimo de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres para el Estado, puesto que se habla acerca de las acciones que debe realizar parte de usted el gobernador, así como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, pero no se habla del concepto en verdad de la igualdad sustantiva entre ambos géneros. Entonces lo que pretendo en mi iniciativa es conceptuar este problema, así como la discriminación que se sufre tanto para los hombres como para las mujeres en el Estado. El séptimo Parlamento Juvenil 2018 fue incluyente. Estuvo integrado por 25 jóvenes, de los cuales dos tienen una discapacidad auditiva. Este año el tema central fue el impulso de la participación de las juventudes, en el que desarrollaron diversas actividades como promover la paz como agentes de cambio y detallar la Agenda 2030 para Tlaxcala y México. Adán Orales, Ahora Noticias. Ocho de la mañana con 26 minutos, es tiempo de conocer las actividades artísticas y culturales de Tlaxcala. Ros Quirós, artista visual, invita al público en general a la inauguración de la exposición Un Final que Seguirá Viviendo, el próximo 17 de agosto a las 6 de la tarde en Casa del Artista. Me gustaría que me acompañaran el próximo 17 de agosto a las 6 de la tarde en la Casa del Artista. Voy a presentar mi obra que se titula Un Final que Seguirá Viviendo, Esculturas Hechas con Huesos de Pescado. Un material no convencional que no se moldea o manipula con facilidad. El autor aprendió desde la limpieza de los huesos de carpas hasta su unión para la formación de las esculturas. La temática central era la extinción de animales a causa del excesivo uso de los recursos naturales y la inconsciencia de las personas por provocar contaminación, por provocar ese mismo excesivo uso de los recursos sin conciencia. La cita es en calle Lardizábal, número 14, Tlaxcala Centro. Carolina Pimentel López impartió el taller de animación de objetos en el Centro de las Artes a artistas locales interesados en explorar el lenguaje de los títeres. Yo combino mucho la fisicalidad del actor con el trabajo con las marionetas y los objetos. En esta ocasión traigo dos marionetas híbridas que son dos marionetas que son mitad títere y mitad actor. Entonces vamos a trabajar mucho en la construcción de personaje desde el actor, pero al mismo tiempo disocia porque tiene un torso que no le pertenece. Las y los participantes realizaron una serie de pruebas con objetos de gran formato, de las que abarcaron todo el escenario. Pero Carolina trabajó también procesos técnicos, pero sobre todo la herramienta de la imaginación, elemento esencial en cualquier montaje. Elemento esencial en cualquier montaje. Carolina es egresada de la Escuela de Arte Teatral en 2010, posteriormente realizó una especialización de teatro de calle con Bruno Bert, y en Bélgica estudió construcción y animación de marionetas híbridas con Natasha Belova. Edith López, Aura Noticias. Los grupos ganadores del II Concurso Nacional de Composición, Tradiciones y Fusiones Musicales, Propuestas Indígenas, recibieron sus premios en el Museo Nacional de Culturas Populares, como representantes de las lenguas nacionales con las que interpretan sus piezas. Integrantes del ensamble Cujipi de la Comunidad Mije de Santa María Tlahuitoltepec, en Oaxaca, que obtuvieron el primer lugar en el concurso, señalaron que están muy agradecidos con este tipo de espacios. La banda yucateca Yumil Mots obtuvo el segundo lugar con el tema Aquí Estamos, cantada en lengua maya peninsular. Por su parte, Nicolás Alonso López, integrante del grupo, afirmó que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto, es importante porque se han apoyado a los pueblos. Emocionados y agradecidos por el tercer lugar en el concurso, integrantes del grupo Puré Pecha Ireri, de Erongarícuaro, Michoacán, comentaron que el compromiso que tienen las agrupaciones es difundir la lengua materna mediante la música. Y son exactamente 8 de la mañana con 30 minutos, tiempo de cortar las llamadas para recibir todos los mensajes, sobre todo para los que quieren participar por este disco de Carlos Rivera, Yo Vivo. Así que hasta en este momento vamos a recibir las llamadas ya no más. Y bueno, pues recordarles, agradecerles primero a quienes han estado comunicando con nosotros para ser partícipes de la red que tendremos más adelante al término de esta emisión. Y también recordarles que quienes ya ganaron y quienes vayan a ganar el día de hoy, vamos a entregar estos discos el día de mañana jueves a las 2 de la tarde. Lo único que tienen que hacer es venir aquí a las instalaciones de Corazit. Les recordamos, estamos ubicados en privada Las Ánimas número 3 en la colonia Las Ánimas, aquí en la ciudad capital. Así que muchísimas gracias por comunicarnos. Para quienes llamaron, atentos al final de este noticiero, vamos a hacer la rifa con todos los nombres de quienes participaron. Así que muy atentos porque usted puede ser el ganador de los dos discos que tenemos en esta mañana de Carlos Rivera, Yo Vivo. También queremos agradecer a quienes se ponen en contacto con nosotros en el Facebook rápidamente. Saludos para Katy Fragoso desde Kansas, Carlos Martínez Roli, que nos saluda desde Monterrey, Sonia Ruiz desde Huamantla y nos dice que estuvo bastante bueno toda la participación de quienes estuvieron en la noche que nadie duerme. Ya vimos las imágenes y la verdad es que estuvo muy bonito. También Néstor Berruecos, nuevamente saludos especiales para nuestra compañera Aislet Lira. Muchísimas gracias Néstor, ahí sigue por aquí en el estudio y ya escuchó tus mensajes. Tiro Zárate, Omar Moreno y finalmente Elías Ramos. Y de manera especial René Pérez, hoy cumple años y de parte de su esposa y sus tres hijos que lo escuchen en San Francisco o Cotelulco, le mandamos una felicitación de parte de todos los que realizamos ahora noticias. Vamos a una pausa, regresamos en unos instantes más. Y ya son las 8 de la mañana con 34 minutos, tiempo de recibir nuevamente aquí en el estudio a nuestro compañero Manuel Águila, que en esta ocasión nos presenta la información más sobresaliente del ámbito deportivo estatal. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Pepe? Gusto, un saludarte nuevamente, amigos de Aura Deportes. ¿Qué te parece si arrancamos con este segundo bloque de información deportiva? Perfecto, adelante. Iniciemos hablando ya que San Diego Xocoyucan de Izacuizla albergó la Copa Nacional, amigos, donde participaron quintetas de otros estados. Aquí los detalles. Después de tres semanas de actividades, el curso de verano que ofreció el Instituto del Deporte de Tlaxcala 2018 llegó a su fin. Fueron 14 disciplinas y diversas actividades recreativas, donde 150 niñas y niños de comunidades de la región disfrutaron. Zumba, actividades acuáticas y gimnasia formaron parte de las demostraciones que realizaron los participantes en el último día de actividades. Fomentar la actividad física, detectar e iniciar talentos deportivos fue la finalidad de este curso de verano. Así lo señaló el director del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Alfredo Lemus Aldaña. Ya los tenemos. Ya hay jóvenes que van a trabajar directamente con los entrenadores que representan estas distintas disciplinas. Y bueno, pues a formarlos en unos dos, tres años, te van a tener resultados que para Tlaxcala son muy necesarios. Para poder desarrollar este curso de verano, se contó con la participación de 20 entrenadores, así como también el apoyo de 40 monitores, quienes estuvieron al pendiente de los infantes. En este curso que culminó participaron 150 niños y niñas. Y bueno, lo sobresaliente de estos cursos es que en estos se detectan a los nuevos talentos y promesas para competencias y que representen a Tlaxcala, tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, comemos de tema porque también después de 46 años se sigue realizando la Copa Amigos. En Tlaxcala fue la edición 16 y San Diego Xocoyucan albergó esta Copa Nacional. El amplio auditorio de San Diego Xocoyucan de Iztacuizla fue sede de la 16ª edición de la Copa Nacional de Básquetbol Amigos. Un torneo que nació hace 46 años en Ciudad Juárez, Chihuahua y que hoy se realiza en diferentes puntos del país. Albergó a equipos representativos nacionales en categorías infantiles, juveniles y adultos en ambas ramas. Y para nosotros cada año que venimos es muy grato saber que ha crecido la organización. Ahora son cinco ciudades en las que se desarrolla la Copa Nacional Amigos. Y nosotros venimos, viajamos 2.400 kilómetros para acompañarlos. Un evento que genera la sana convivencia deportiva entre jugadores, entrenadores y familias. La idea de nosotros es que es un club de básquetbol. Es un club totalmente de básquetbol. Pero la esencia, la esencia es lo que nosotros le llamamos lo que hay detrás de la pelota. Fíjese que la esencia del club, amigos es, uno dice que los amigos es la familia que uno escoge, ¿verdad? Entonces, más que lo competitivo, nosotros privilegiamos la convivencia. A esta Copa Nacional de Básquetbol llegaron quintetas invitadas provenientes de Veracruz, Hidalgo, Distrito Federal, Chihuahua y Tlaxcala. Dejemos la información estatal y vámonos a la internacional, ya que el español Fernando Alonso ha anunciado que ya no correrá más para el 2019. El piloto español Fernando Alonso de la escudería McLaren de la Fórmula 1 anunció que se retirará de las pistas al concluir la temporada 2018. La Fórmula 1 y la escudería McLaren compartieron en sus páginas oficiales el mensaje de despedida del piloto austuriano de 37 años, aunque no descartó su regreso como parte del equipo en un futuro. Zach Brown, el director ejecutivo de la escudería, indicó que Fernando no es solamente un gran embajador para McLaren, sino también para la Fórmula 1. Por su parte, Alonso señaló que se encuentra más comprometido y apasionado que nunca por los grandes premios que rezan en el año. Además, agradeció a cada miembro de la familia Fórmula 1 que tuvo impacto en su carrera y deseando lo mejor en el futuro para McLaren. Fernando Alonso debutó en 2001 y corrió todas las temporadas desde 2003. Fue doble campeón del mundo en 2005 y 2006 con la escudería Renault. Bueno, hasta aquí con la información estatal y nacional, Pepe, y bueno, más adelante también en la emisión de la tarde tendremos más información deportiva. Perfecto, así es Manuel, y estaremos muy pendientes de esta Supercopa del día de hoy, los resultados de la Copa MX en general, mucho fútbol, y bueno, pues agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta mañana. Nos saludamos mañana temprano también. Hasta luego. Y vamos a nuestra sección del Día Bienestar, y en esta ocasión le presentamos los importantes beneficios que ofrece el Seguro Popular, esto para la población que aún no cuenta con ello, qué tan importante es tenerlo, sobre todo para garantizar y preservar su bienestar. Aquí le presentamos todos los detalles. Su salud y la de su familia es primordial para tener una vida de calidad. Lo ideal es contar con un servicio médico que pueda brindarle bienestar. Una opción, sin duda, es el Seguro Popular. El director de este programa en el estado, José Hipólito Sánchez Hernández, nos explicó cómo ser parte de este servicio. Una manera de dar accesibilidad a lo que se llaman los servicios de salud, de acuerdo al Sistema Nacional de Protección Social en Salud, y para garantizar el acceso efectivo a estas unidades médicas, la población se tiene que afiliar y reafiliar. Entonces, el proceso de afiliación es cuando una persona que pierde la derechaviencia ante el INFLISTE, o simplemente nunca ha tenido ninguna derechaviencia, acude a un módulo de afiliación con sus documentos, su identificación oficial, su curso, su acta de nacimiento, comprobante domiciliario, y se afilia. Esa es una afiliación nueva. Y en el caso en donde una persona ya haya sido beneficiario del Seguro Popular y pierde su vigencia después de tres años, entonces acude igual al módulo con su póliza anterior para reafiliarse. En términos generales, el Seguro Popular cubre servicios de salud, medicamentos y otros métodos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades incluidas en este programa, así como el acceso a los hospitales públicos. Con este seguro, el Seguro Popular, bueno, tienen una tensión, hablamos en cuanto a promoción a la salud, a prevención y atención médica, ya sea clínica o bien sea quirúrgica, y hasta en algunos casos la rehabilitación, en 294 intervenciones. Que bien, de las más comunes, pues vamos a hablar de la atención del niño sano, por ejemplo, todo lo que son sus vacunas, su estado nutricional, infecciones respiratorias agudas o diarrea, por ejemplo. En el caso de la mujer, bueno, lo principal es la embarazada. La embarazada cubre todo lo que es la tensión prenatal y la tensión del parto y sus complicaciones en cualquier etapa. También cubre enfermedades como pielonefritis, helicobaginitis, enfermedades infecciones. Pero también es algo bien importante, cubre cáncer de mama, por ejemplo, el cáncer de ovario en la mater, el cáncer de pinterino, a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. En el adulto, pues, cubre enfermedades como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, algunas otras descompensaciones metabólicas, algunas fracturas, etc. Además, este servicio es totalmente gratuito y actualmente ya cubre los gastos por traumatismo cráneo-encefálico y enfermedades cerebrovasculares. Lo más importante es que con este servicio se pueden prevenir y o detectar, en etapas tempranas, algunas enfermedades. Derecho a vientes del Seguro Popular nos cuentan su experiencia. La señora Gregoria Lázaro Rosendo habla de los servicios que ha recibido. Venimos con el doctor, no nos cobran y nos dan medicina, bueno, medicamento gratis. Vamos ahorita a sacar este examen médico, nos cobran la mitad. Nos cuesta 130 y nos van a cobrar solo 53 pesos. Ahorita que los niños van a ir a la escuela, tres niños, pues, este, ahorita todo se ve que todo está caro. Y con la póliza, pues, ya nos ayuda, pues, a la mitad. Mientras que Josefa Piedras Rodríguez compartió cómo el Seguro Popular ha ayudado a su familia. Nos han brindado, este, los servicios como las medicinas, nos han apoyado bastante. Mi mamá tiene hemodiálisis, entonces, ella la han apoyado con eso, con hemodiálisis, con tratamientos a veces que ha necesitado, laboratorios. Pues, básicamente, todo le han otorgado. Y es muy poquito lo que hemos nosotros pagado, pero casi todo lo ha cubierto el Seguro Popular. Nos encanta cómo están atendiendo ahora con lo del Seguro Popular y nos beneficia a muchos. Y, bueno, ya los que no tenemos recursos, pues, eso nos ayuda bastante. Si está interesado en este servicio de salud, acuda a un módulo de afiliación y orientación en el centro de salud más cercano con una copia de su comprobante de domicilio, CURP de cada integrante que vaya a afiliarse, identificación oficial del titular y, de ser el caso, comprobante de estudios de los hijos o representados dependientes económicos del titular, solteros de hasta 25 años de edad. Con información de Altagracia Corona, imágenes César Vázquez, edición Adrián Vargas, Ahora Noticias. Bueno, pues, muy excelente esta cápsula de bienestar que, recordemos, usted puede ver nuevamente en nuestras diversas plataformas digitales, principalmente en nuestra página de Internet. Son 8 de la mañana con 45 minutos en punto. Vamos a hacer nuestra última pausa. Ya regresamos con más información y, además, con el sorteo para los discos de Carlos Rivera. Regresamos. Son 8 de la mañana con 48 minutos. Ya estamos de regreso y es tiempo de ir a más información nacional. Un paisaje único que, en temporada de lluvias, cautiva con frondosos árboles y tupidos pastizales, ofrece la Sierra de Santa Catarina en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México. La zona que forma parte de las 15 áreas naturales protegidas de la Ciudad de México, resguarda entre sus pastizales diversas especies de animales y plantas que son muestra de la riqueza que alberga esta cosmopolita urbe. A fin de sensibilizar a las personas para tener una mejor relación con su entorno y proteger a las especies naturales, se construyó en 2003 el Centro de Educación Ambiental Yautlica, el cual se ha encargado durante 16 años de presentarle a la población innovadoras ideas que pueden aplicar a su vida cotidiana. Este espacio fue creado y diseñado para el cuidado del medio ambiente y cuenta con áreas como azotea naturada, un espacio para disfrutar y aprender, la casa ecológica, un ejemplo de cómo vivir con sustentabilidad, el mariposario, que ofrece un acercamiento con este bello insecto, además de diversas aulas, para aprender del medio ambiente. Con el fin de fortalecer la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de extradiciones, asistencia jurídica, traslado internacional de reos y delincuencia organizada, el titular en suplencia de la PGR, Alberto Elías Beltrán, encabezará una visita de trabajo de autoridades mexicanas a Chicago, Illinois. En este marco, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República, sostendrá reuniones de alto nivel con funcionarios de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos de América. También se abordarán asuntos que abonan en alianzas estratégicas en temas de seguridad y que permitirá perfeccionar el trabajo de las instancias de previsión y persecución de los delitos, informó la dependencia en un comunicado. El arribo de sargazo en el Caribe mexicano puede ser una oportunidad para los sectores farmacéuticos y alimentarios que deseen aprovechar sustancias químicas, como los albinatos, para el desarrollo de productos, aseguró Francisco Arreguín Sánchez, del Instituto Politécnico Nacional. En el primer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto Turístico creció 1.5% trimestral, la mayor alza desde el segundo trimestre de 2017, cuando fue de 2.1%. Vamos a continuar con más información, sobre todo porque en pasados días en la comunidad de San Luis Teolocholco, autoridades estatales, específicamente el día de ayer, inauguraron una tienda de autoservicio que sin duda va a mejorar a la población el acercarse a los productos comerciales y además beneficiar su calidad de vida. Con 75 empleos directos y 30 indirectos, abrió sus puertas Mi Bodega Ahorrera, en el municipio de Teolocholco. Esto como parte del impulso a la economía local, lo que hace que el empleo formal crezca y se consolide la tendencia positiva que ya registra la entidad. El secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, resató que para el Estado es importante crecer de forma integral, industrializada, inmobiliaria y con servicios cognitivos para tener una mejor calidad de vida. ¿Qué es lo importante que estamos haciendo todos en los municipios, en el gobierno y en la federación? Hacer una gobernanza integral. Como le decía nuestro presidente, ustedes bien saben que por próximas fechas la empresa Taurus regresa nuevamente a Tlaxcala y esa industria que va a generar un cierto tipo de empleos se complementa también con los servicios. Y lo que pretendemos en Tlaxcala es ir creciendo de forma integral, de una forma industrializada, una forma también inmobiliaria y una forma de servicios que nos vuelan más competitivos y que podamos tener una mejor calidad de vida aquí en Tlaxcala, pero sobre todo en este gran municipio de San Luis Teolocholco. Dijo que la apertura del gobierno del Estado a todas las empresas se refleja con los más de 100 mil empleos que ya cuenta Tlaxcala. Es poder seguir trabajando conjuntamente, la apertura del gobierno del Estado de Tlaxcala a todas las empresas hoy reflejan que hayan más de 100 mil empleos y seguiremos creciendo, seguiremos trabajando de forma ordenada con la educación, con la salud, con el empleo, pero sobre todo de forma vinculada con todos los municipios. Se espera que en diciembre o enero de 2019 se inaugure una nueva tienda ahorrera en el Estado, empresa que hasta el momento ha dado empleo a más de 1.200 tlaxcaltecas. Con información de Altagracia Corona, ahora noticias. Y vamos a continuar con más información, noticias muy buenas sobre todo para jóvenes estudiantes, porque del 20 al 30 de agosto próximo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a expedir cerca de 5 mil credenciales de descuento, esto para estudiantes que estén en universidades públicas. El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pretende expedir 5 mil 900 credenciales de descuento para estudiantes de universidades públicas, que tienen por objetivo disminuir el gasto económico en el transporte hasta en un 50%. El titular de la Secretaría, Noé Rodríguez Roldán, precisó que son siete las empresas con las que se tiene convenio para que los estudiantes cuenten con este beneficio. Es un programa de alto impacto a la economía de las familias tlaxcaltecas. Por ello, nuestro gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez nos ha instruido en intensificar la coordinación y la colaboración con el sector transporte para que se incremente el número de empresas que puedan brindar este importante beneficio. Refirió que las solicitudes deberán realizarse del 20 al 30 de agosto. Los estudiantes deberán cubrir los requisitos que solicita la secte y la entrega de su credencial de descuento se realizará a partir del 3 de septiembre. Explicó que este programa será el que detone que los estudiantes continúen con sus estudios, ya que en gran medida el abandono de la educación es por cuestiones económicas. Se tendrán que realizar solicitudes de cita que se pueden hacer ya sea de manera personal viniendo aquí a la secretaría o vía telefónica o a través de nuestra página cumpliendo con algunos requisitos. La solicitud por escrito dirigida a un servidor existe ya un formato que está en línea en nuestra página. Comentó que entre los requisitos para tramitarla por primera vez se encuentran la póliza de inscripción, la constancia de estudios vigente, credencial de lector, certificado de preparatoria y de contar con beca, se debe presentar la constancia. En el caso de reposición de la credencial comentó. En el caso de canje o reposición habrá que exhibir la póliza de inscripción, reinscripción o constancia de estudios vigentes, la copia de credencial de lector y en caso de tener beca también presentar la constancia correspondiente. Para realizar las citas y así iniciar el trámite de expedición, los interesados deberán comunicarse a los números directos 46-529-78 y 46-529-79. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y ya son las 8 de la mañana con 55 minutos, tiempo de realizar lo que muchos estaban esperando, la rifa para los discos de Carlos Rivera de su último material, Yo Vivo, de todas las personas que se comunicaron con nosotros y que justamente tenemos sus nombres aquí y que les queremos agradecer. Marisol León Romero, Elodia Juárez, Ángel Leonardo Montiel, Ángel Pérez Sánchez. También muchísimas gracias por participar y comunicarse con nosotros a Gabriela Sánchez, Anabel Mosso, Lilia Texis, a Maite Espinosa, Daniel Espinosa, Efraín Pérez, Sandra Robles, Norma Zompansi, Susana Díaz, María Guadalupe Ortega, Adrián Sarmiento Pascual, Anali Cuautle, Claudia Cielo, Yasmín Romero Flores, Abigail Lima, Vanessa Palma, Yuridia Moreno, también muchas gracias para Cristian Pineda, Liliana Hernández, Graciela Herrera, Adriana Deyan Castillo, Daisy Sosa, María de Los Ángeles Sirio, Lisbeth Flores, y también muchas gracias a Crescencia Cervantes, y Sarai Nilda Peralta. Todos ellos y ellas, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Ellos van a participar en estos momentos, en la rifa que tenemos ya aquí, a un lado la urna. Y bien, pues, ¿qué le parece si vamos a realizarlo? En estos momentos, si le recordamos, vamos a sacar cuatro papelitos, y hasta el quinto será el ganador. Y, bueno, pues, el primer nombre que sacamos es el de Daniel Espinosa Rodríguez. Muchísimas gracias, Daniel, por participar con nosotros. No te desanimes, más adelante tendremos nuevamente esta dinámica para que puedas llevarte tu disco de Carlos Rivera. Vamos nuevamente y rápido con el segundo nombre. También muchas gracias a Sarai Nilda Peralta Soriano. Vamos con el tercer nombre que tenemos en estos momentos, es el de Vanessa Palma. Muchísimas gracias, Vanessa. Vamos con el cuarto. Y tenemos en estos momentos a Adriana de Ian Castillo. Muchísimas gracias y vamos a darle vuelta. Me pide producción y vamos a agarrar este papel. No se me viene dos. Graciela Herrera es quien se lleva este disco de Carlos Rivera. Es el quinto nombre que sale de esta urna. Así que, Graciela, muchas felicidades. Vamos a dejar aquí tu nombre y vamos a ver quién se lleva el segundo disco. Agarramos este nombre. Recuerden, este que va a salir, no es el ganador. Ángel Leonardo Montiel, gracias por participar. Pero recuerda, tienes otra oportunidad más adelante en las siguientes emisiones de Ahora Noticias. Sacamos rápidamente el segundo nombre. En estos momentos tenemos el de Claudia Cielo Sánchez. Muchísimas gracias, Claudia, por estar pendiente con nosotros y participar con nosotros en esta rifa de Carlos Rivera. Vamos en estos momentos, se me andaban pegando dos y tenemos el nombre de Norma Sopansi Mendieta. Muchísimas gracias por participar. Vamos a sacar el cuarto nombre y es el de Liliana Hernández. Lamentablemente no pudo ganar, pero atenta para las próximas emisiones. Y vamos a sacar y darle vuelta para que tengamos la mano de la suerte. Tenemos el último nombre y es el de Cristian Pineda Ríos y lo mostramos a cuadro. Cristian Pineda, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Ya tenemos a nuestros ganadores, nuevamente los mencionamos, Cristian Pineda Ríos y Graciela Herrera. Ellos dos son los ganadores de esta primera emisión de Ahora Noticias en esta mañana de los discos de Carlos Rivera Yo Vivo autografiados por nuestro paisano. Les recordamos que van a tener que venir a las instalaciones de Claxcala Televisión en privada Las Ánimas número 3 en Colonia Las Ánimas aquí en la ciudad capital para recoger sus discos el día de mañana a las 2 de la tarde. Así que muy atentos para que puedan venir con una identificación oficial y llevarse ya este disco de Carlos Rivera y por supuesto poderlo disfrutar y poderlo escuchar. Y bueno, auditorio, pues es así como con esta postal del disco de Carlos Rivera estamos concluyendo ya esta primera emisión de Ahora Noticias agradeciendo muchísimo a quienes nos acompañaron a lo largo de estos 60 minutos con la información por supuesto a quienes se comunicaron para el disco de Carlos Rivera y también a quienes se pusieron en contacto con nosotros a través de nuestras lías telefónicas y también a través del Facebook. Recuerda, si a usted le gustó esta emisión ¿qué le parece si nos apoya compartiéndolo a través de sus redes sociales para que podamos llegar a muchos más hogares? Mi nombre es Pepe Hernández y a nombre también de mi compañera Carla Chomacero quien es titular de este espacio le agradecemos y le invitamos tenemos una cita al mediodía en el avance informativo y a las 2 de la tarde en la segunda emisión que tenga un excelente día.